Niña que nació, limpia de pecado, Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. Día hermosa, el verbo encarnó, dejaste ser niña, eres madre de Dios. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Ven, Madre de Jesús, que vivo a salvaros. Gracias doy para ti, por habernos dado al Señor. Hoy te canto, María, porque eres mi madre. Enséñame, Señor, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. A orar y a ser más servicial y a darme a los demás. Amén. 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 Amén.